En un bar de mala seña, con la lluvia y los cristales La vez con su melena oscura, de misterios y señales Sus ojos penetrantes, dos brazas que queman lento La noche fue testigo de un secreto en movimiento Y yo perdido en su risa, atrapado en su momento Sus ojos eran luciérnagas, en la sombra de mi vida Una vida que hasta entonces, fue sendero sin salida Ella es segura y ujera, con esa risa tan pura Me miraba como quien guarda en su silencio una cura Y yo, con el corazón temblando, caí en su achura Morena del fuego y luna, dueña de mis madrugadas Guardiana de mis secretos, de mis noches más calladas En tus ojos pierdo el tiempo, en tu piel halló la calma Serás mi ruido, mi libertad, serás la que no se olvida en el alma Por las calles de la vacía, bajo luces tan cansadas Ella andaba despacio, como si el mundo le sobrara No hablo de sellos rotos, de amores que el viento lleva De promesas que se tiró de un secreto en la marea Y yo, con el alma abierta, supe que ya nada me frena Llevaba flores en el cerro, como sueños en su mente Y cada sonrisa suya, era mi instante presente En cada beso, la noche se volvió infinita Y yo, con el corazón ardiendo, quise escribir la cita De un amor que en su piel se llamaba como en una margarita Morena de fuego y luna, dueña de mis madrugadas Mediana de mis secretos, de mis noches más calladas En tus ojos pierdo el tiempo, en tu piel hallado la calma Serás mi ruina, mi libertad, serás la que no se olvida en el alma Pero un día se esfumó, con un suspiro en la brisa Dejando en mi pecho un hueco y un adiós que me avisa En cada beso, la noche se volvió infinita Y yo, perdido en su ausencia Supe que en mi vida no hay más baile Tiene una mujer morena La unidad que no se dispare Morena de fuego y luna De mis madrugadas La luz, la luna de mis secretos En mis noches más calladas En tus ojos pierdo el tiempo En tu piel hallado la calma Serás mi ruina, mi libertad Serás la que no se olvida en el alma